Como parte de un movimiento por la educación, el sector privado se ha pronunciado para que el próximo lunes abran las escuelas y haya clases en todo el país. Hay que hacer valer el derecho a la educación de niños y jóvenes, señalaron en un pronunciamiento conjunto los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Ahora me pongo en comunicación con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Presidente, buena tarde. ¿Por qué los organismos empresariales agrupados en el CCE han decidido apoyar el regreso a clases? Sí, Víctor, muchas gracias, porque precisamente nos interesa la educación y la participación de la familia en la educación. Este próximo lunes 22 de agosto es muy importante que estemos todos apoyando la educación, que las escuelas todas estén abiertas para todos. De tal forma que construyamos un nuevo escenario en este ciclo escolar, un escenario de participación de la familia, un escenario de los padres de familia con los maestros en unidad, porque son proyectos en conjunto, la familia y la escuela en la formación de los hijos. Y en eso nos parece importantísimo que estén trabajando juntos y daremos facilidades a los padres de familia trabajadores para que puedan asistir al inicio de clases. Una hora, hora y media, dos horas se requieran con permiso laboral, evidentemente pagado. De tal forma que aportemos en esta buena voluntad, como todos esperamos que los maestros estén en el salón de clases, los directores abran las escuelas, esperen a los niños y platiquen con los padres de familia, todos juntos por la educación. Y que el conflicto laboral de los maestros se vaya dirimiendo poco a poco de cómo aterrizar la reforma, dándoles las garantías en su preparación, en sus evaluaciones justas y sobre todo en las preparaciones y oportunidades para que vayan teniendo más competencias para ser mejores maestros cada vez. La pregunta es qué va a pasar en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. ¿Quién debe garantizar el regreso a clases ahí? Los mismos maestros y los directores. Hay una responsabilidad que tienen y que esperemos que así sea. Y ahí estarán los padres de familia buscándolos para que abran los salones y inician juntos el ciclo escolar. Aquí se trata de, y ese es el llamado, de que todos pongamos de nuestra parte, que sus dirigentes sigan en el diálogo con el gobierno. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por el diálogo por construir, pero esto es importante que cada quien ponga de su parte. Los dirigentes que sigan construyendo los mejores escenarios para la mejor preparación de sus maestros, los maestros en su chamba del salón de clases y buscando la comunicación con padres de familia y generando los mejores modelos que se pueda hacer para la formación de los niños y de los de jóvenes. Y los padres de familia participando activamente es importante para un maestro tener el respaldo de los padres de familia. Por lo pronto no se sabe qué decidirá la CENTE este fin de semana. Si levanta el paro, inicia clases o continúa con sus acciones de protesta. Sí, esperamos nosotros que se dé, que se levante, sobre todo que se abran las puertas de todas las escuelas. Es el gran llamado, por eso nuestro esfuerzo que estamos haciendo. Presidente, le agradezco haber tomado esta llamada para el financiero Bloomberg. Encantado, Víctor. Gracias. Gracias.